Se acerca la temporada de fin de año, las fiestas de Navidad y con ello también los aguinaldos. Por ello, la Dirección Regional del Trabajo informó a los empleadores que tienen como plazo hasta el 15 de este mes para cancelar las gratificaciones correspondientes. Caso contrario, las sanciones se harán efectivas. El 15 de diciembre se vence el plazo para que ellos cancelen, los empleadores cancelen las gratificaciones de los trabajadores. Entonces, nosotros exhortamos a todos los empleadores a que cancelen en su oportunidad las gratificaciones a los trabajadores. Asimismo, aprovecho también la oportunidad que me dan de dirigirme también a los empleadores para decirles que de repente, por motivo de encontrarse en una etapa navideña, algunos trabajadores los hacen trabajar fuera de la jornada ordinaria. Y recordarles que si los trabajadores van a laborar en jornadas extraordinarias, tienen que cancelar esas remuneraciones como jornadas extraordinarias de trabajo. Y finalmente, si alguno trabajara en días feriados, tienen que cumplir con pagar también tal como corresponde la norma. Entonces, nosotros estamos exhortando a las empresas a que cumplen. Estamos sacando un comunicado de prensa que les vamos a hacer llegar. Y también para que, en el caso de que algunas obras de las empresas contratistas que han laborado con los gobiernos locales y con el gobierno regional y están llegando a su etapa de conclusión con los trabajadores de construcción civil, que no se olviden que tienen que cancelar la liquidación de beneficios sociales dentro de las 48 horas de haber terminado el vínculo laboral con ellos. De esta manera, lo que tratamos de prevenir es de que mañana más tarde se vean sancionadas por la función inspectiva. Y también queremos prevenir los conflictos laborales porque van a venir a denunciar y nosotros vamos a tener que emplazar. Las gratificaciones en el sector privado corresponden a un sueldo ordinario. Es decir, si usted percibe una remuneración mensual de 1.200 soles, durante el mes de diciembre recibirá un sueldo adicional. Las inspecciones se realizarán a partir del 16 de este mes y aquellos trabajadores que no se les cumpla deberán acercarse a las oficinas de la dirección de trabajo. La inspección del trabajo generalmente se ordena el día 16, a partir del día 16, para poder verificar qué empresas efectivamente han cancelado las gratificaciones a sus trabajadores. Nosotros tenemos siete inspectores de trabajo, claro, y eso ustedes saben que ahora la inspección del trabajo a partir del 1 de abril es dirigida por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. O sea, no de la dirección regional, de abril para adelante, todos los operativos que hayan ordenado han sido a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Dirigiéndonos ahora a los trabajadores, cualquier incumplimiento o una violación a sus derechos fundamentales, tienen la oficina de defensa gratuita del trabajador, pueden acercarse allí para que les den la asesoría necesaria, es totalmente gratuita, y si hay una violación de derechos, entonces tienen la función inspectiva, que está ahí en la dirección regional, está frente al terminal terrestre en el local del gobierno regional de Tacna, ahí estamos para servirles.